La medida de coerción se aplazó para el miércoles que contaremos a 31 de agosto a las 9 de la mañana toda vez que hace una hora, hora y media que retiramos la medida de coerción donde el pático de la misma, el Ministerio Público, lo tiene plasmado aquí. La licenciada Cristina Almonte y yo le solicitamos al tribunal toda vez que hay que salvaguardarle el derecho de defensa al ciudadano como trae la presunción de inocencia y hay que darle cumplimiento a los pactos que somos signatarios a la cúpula judicial efectiva y al debido proceso tenemos que estar en igualdad de condiciones para nuestros representantes. ¿A quién usted representa? Juan Almonte Padilla. ¿Su nombre es de ya? Abogado Isidro Hermoso, conjuntamente con la licenciada Cristina Almonte, defensa técnica de cesión. ¿Cuál es la acusación sobre estos jóvenes según el Ministerio Público? La acusación es que lo vinculan al tráfico de armas, a la distribución de sustancia controlada, dinero y todo lo que tiene que ver con los asuntos de la ley comercialización, tráfico y porte de armas. 631-16 631-antigua ley 36 de armas de fuego.